Juanito Yarzabal se encuentra ingresado en la mutua de accidentes de Zaragoza donde está siendo tratado de un principio de congelación en nariz y pies tras su regreso de la expedición a la Napurna. El montañero se ha mostrado sorprendido por todo el revuelo mediático que se ha formado de todo lo que sucedió en la Napurna en torno a la muerte del mallorquín Tolo Calafat y asegura que lo único que querían era salvarle la vida. Lo que yo intenté hacer allá arriba fue bajo todos los medios salvar la vida de Tolo de una manera o de otra. He hablado más, he hablado, se me interpreta de otra forma. Soy una persona que efectivamente, que tengo algo de fama de bocazas, ¿no? Pero de bocazas, de bocazas. Pues sí, quizá no me sé expresar, pero desde luego mi intención en todo momento es totalmente respetuosa con los serpals y por supuesto también con la coreana o misisono. El neurocirujano Ricardo Aguirre ha sido el encargado de atender al montañero cuyo único problema es una pequeña infección en la zona del muñón del pie derecho. Asimismo, el neurocirujano, que ya había atendido anteriormente a Yarzabal, ha reconocido verlo más tocado. Poco tocado, yo creo que sorprendido, porque él yo creo que no se ha dado cuenta de la magnitud de las reacciones que ha habido en España, ¿no? Y yo creo que moralmente estaba más afectado que cuando vino incluso con las congelaciones graves del K2, ¿no? Asimismo, está previsto que el aragonés Carlos Pauner llegue este miércoles a Madrid junto a su otro compañero de expedición, Javier Pérez.